¡Adiós! ¡Qué linda es vivir la vida así, tenerte cerca de mí y amarte con frenesí! Mis ojos son para quererte, son para adorarte por la eternidad Mis ojos son para quererte, son para adorarte por la eternidad ¡Besito de mi vida, te quiero tanto! ¡Besito de mi vida, hay amor! ¡Besito de mi vida, te quiero tanto! ¡Besito de mi vida, hay amor! ¡Cumbia! ¡Corralera! ¡Besito de mi vida, te quiero tanto! ¡Besito de mi vida, hay amor! ¡Besito de mi vida, te quiero tanto! ¡Besito de mi vida, hay amor! ¡Qué linda es vivir la vida así, tenerte cerca de mí y amarte con frenesí! Mis ojos son para quererte, son para adorarte por la eternidad ¡Besito de mi vida, te quiero tanto! ¡Besito de mi vida, hay amor! ¡Besito de mi vida, te quiero tanto! ¡Besito de mi vida, hay amor! ¡Besito de mi vida, hay amor! ¡Vuelve el carnaval de Cuncio! ¡El Salvador da Colombia con la corralera! ¡Eso! ¡Bien! ¡Bien! ¡Buenos días, qué bueno que estén con nosotros! ¡Arrancamos con el El Salvador primero de Mayo, uno de Mayo! ¡Hombre, qué rico de verdad que estén con nosotros y sobre todo si está descansando! ¡Miren, hoy tenemos un gran programón! ¡Quédense con nosotros! ¡Vamos hasta las once treinta y saludos especiales para los que dijeron! ¡Ah, está lloviendo, vamos a volver a dormir! ¡Porque amaneció lloviendo! ¡Así que, pilas! ¡Y miren! ¡Exacto con el uno de Mayo! ¡Sí, exacto! ¡Contarles un poquito sobre el uno de Mayo, desde donde viene! La primera conmemoración se da ya en Chicago En los Estados Unidos en 1886 En donde las horas laborales Eran entre 12 y 16 horas Y a partir de ese momento se dice Solo van a trabajar 8 horas Eso se concorda el día de hoy, buenos días Así es, buenos días, buenos días ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? Qué lindo y qué bonito comenzar junto a la corralera Y también pues Alejandra por favor Hermosa, como siempre un aplauso Para Es un buen amigo de Chuchini Y bueno, la verdad que Fíjense que el fin de semana yo estaba buscando La canción de ella y siempre les pregunto A producción, no sé qué, no sé qué Y solo le encontré Le encontré, yo ya estoy aquí Siento que esto es un sueño, pero qué alegre que hoy Que hoy amanecimos junto a todos ustedes Y por supuesto, todos los que están descansando En su casa, tranquilos, bueno, relájense Porque vamos a tener 3 horas de entretenimiento Al máximo, exacto Bueno, buenos días a todos, alguien decía Ahora en la mañana en la radio 1 de mayo Y mencionaba Qué rico y qué mejor manera que amanecer El mes de, comenzar el mes de mayo Te asueto Así que si ustedes en su casa Y con el clima Yo le dije a la Gigi Cuando la Gigi llegó al camerino Y dijo, está lloviendo Y como no nos podemos percatar Está lloviendo Y todavía la lluvia los acobija Qué cosa más deliciosa Así que bueno, gracias por estar con nosotros Y este día a lo mejor es de los pocos Que usted nos puede ver Muchísimas gracias, de verdad Quédese con nosotros las 3 horas completas No salga, desayunen a cama Y también desayunen junto con nosotros en El Salvador Un beso a mis fanpechocho O sea, los pajaritos del Twitter Que Dios me los bendiga Y que tengan una linda, linda y bendecida semana Iniciamos el mes de mayo Así es, muy buenos días Ahí es con la Corralera Miren, hoy 1 de mayo Cuando me desperté yo dije Huele a lluvia, llovió Huele a mango Porque mayo mango No había comido mango Soñé que comía mango Se pudren los mango Se pudren los mango por la lluvia Y la otra que dije Estamos a dos días del día de la cruz Estamos a nueve días De día de la madre Así que viene un mes De verdad cargado De mucha emoción ¿Del día de qué? De las madres De las madres Sí, de las madres Y tu primer día de las madres De las madresitas Solo espero ese billete Que me va a caer De mi compañero Que Dios sabe No sé Ah, de verdad Así que bueno Aquí estamos nosotros ya Con las pilas puestas Arrancando con buena música Para que usted disfrute Estas tres horas de entretenimiento ¿Cómo no? Me encanta ¡Bien! Disculpa ¿Cómo está? ¡Bien! ¿Qué es lo que puedo decir? Estoy a 198 días Que me den el aguinaldo Haciendo el recuento Haciendo el recuento Bueno, miren Hoy es lunes Inicio de semana Queremos Decir que es un día Muy importante Ya rehacer la introducción Pero usted sientase Bendecido Si tiene trabajo Sabemos que muchos Por diversas situaciones En cualquier parte del mundo Esto del trabajo Se les complica Les cuesta Encontrar una Algo obviamente Para ejercer Y poder subsistir En este mundo Tan complejo El que vivimos Así que Gracias a Dios A los que tenemos trabajo ¿Y mamá Orbe decía? Mamá Orbe decía Es mejor levantarse Mi abuela paterna Que en paz descanse Es mejor levantarse temprano A trabajar Que temprano A buscar trabajo Y es bien Son palabras que han quedado En mi memoria Así que démosle un aplauso Al trabajo Muy bien Y bueno Feliz día del trabajo A todos Yo siempre lo he dicho No hay mejor manera Que conmemorar Esta fecha Trabajando Y siempre Casi tenemos Casi siempre Yo digo Tengo el gusto De privilegiar A todos ustedes Que nosotros nos sintamos Tan alegres En su compañía Y miren Un saludo Para todas aquellas personas Que como dice Henry Usualmente no nos logran Observar en vivo Porque hoy tienen el azueto Así que qué bien Un saludo también Para todos los que están Pendientes de la transmisión En vivo En Instagram Que estoy haciendo Porque me decían ¿Y qué celebran? Bueno celebramos Que es lunes Que muchas personas Tienen azueto Y por supuesto Que comenzamos Con esa buena música Qué rico también Llenarse de ese ambiente Tan tropical Celebramos la vida La vida Todas las cosas buenas Que se celebran Así que A iniciar Olé El Salvador Gigi Celebramos la vida Realmente ¿O no chicos? ¡Bien! Y es que miren No hay nada mejor Que despertarnos Ese suspiro de vida Que nos regala Dios Y poder decir Bueno Desperté Y ese ya es un regalo Y aparte Que también queremos agradecer A todas las personas Que se quedaron Felicitándonos Porque el viernes Cumplimos Por culpa de los 20 años Te doy El Salvador Tuvimos un programón Y bueno No va a ser la excepción Cuando primero Dios Cumplamos los 21 Los 22 Y los 23 Quiero ser a Pamelita De la prensa gráfica Que nos sacó una notita Fíjate Ahí los medios Virtuales Así que felicidades A Pamelita Que estaba pendiente De los 20 años ¿Quiere comentar algo? ¿Cómo no? No, que en realidad Hoy es el día Del trabajo No del trabajador Tenemos que darle honra Al trabajo Por no ser que trabajar Ahí está ¿Verdad? Aplausos Por favor Felicidades Pero bueno ¿Saben qué? ¿Qué? Ya inició la única revista Matutina Con 20 años En El Salvador Completo Con entretenimiento Con Al y la corralera Que se llama ¡Ole Salvador! ¡Oye! Hoy Primero Dios Arrancando el mes Mi estimada Gigi Le pido al cielo Ganar Porque yo sé Porque yo sé Que el público Que casi nunca Nos mira Porque está trabajando Hoy Que está en su casita Descansando Va a votar por mí Bueno Hagamos algo ¿Te parece? Hagamos algo Vamos a intentar Que ganes ¿Ok? Yo me voy a pasar A tu equipo Por primera vez En tu vida Pero bueno Vamos A los memes Del día Y es que bueno Ustedes ya saben Cómo es la dinámica Ustedes tienen que votar A través de la Pantich De Ola El Salvador Por el meme favorito Del día Recuerde que esta dinámica La tenemos De lunes a viernes Para que usted Se identifique Con el meme Que usted prefiera Y solo tiene que votar Por Lucho O por Gigi Así que vamos a ver El meme ¿Con cuál le iniciamos? ¿Con el tuyo o con el mío? Ahorita vamos a escuchar La producción Traducción Y es Mío Ajá Este año Sí voy a ahorrar Yo cuando tengo dinero ¿Lo vas a quemar? O sea Si usted ya tiene Sala Si usted recibió El viernes Pisto Ya se le acabó Ya hoy Ya no hay ¿Ya no hay? Ya no hay Pero mira Es que de De dólar en dólar Se te van las cosas De paja en paja Dice la gente Y vas al supermercado Y compras 50 dólares Y no compras Como dos cositas Nada niña Si uno va Ahí está nuestro dinero Como tres Como tres bolsitas Quemado Quemado Si se identifica Vote por mí Por favor Solo tiene que poner Gigi en la foto ¿Qué opina usted? Freddy Callate Que vos ya ni tenés salario ¿Qué opina usted? ¿Qué día? ¿Qué día? ¿Qué día? Tal vez Tal vez Tal vez gana Por Ramayali Freddy Freddy se lo acabó El fin de semana Ah, sí Todo su salario Qué barbaridad Freddy ¿Qué te puedo decir? Vamos a ver el tuyo mejor Gordo De verdad Veamos ¿Ya estás lista? Paso por ti En cinco minutos En cinco minutos Pésimo El cachorrito Mira Está tierno Con la toalla Esperando que le lleguen a traer No está esperando Que le lleguen a traer Está entrando al baño Está a punto De entrar al baño Está a punto De entrar al baño Yo sé Es que no oigo nada No, ni yo Ni yo ¿Qué opinan ustedes chicos? ¿Les gusta o no les gusta el meme? ¿Cuál meme le gustó? ¿El de Luciano o el mío? La verdad Ajá Sí Ajá ¿Ninguno le gustó? Los dos están buenos Los dos están buenos Por compromiso ahí Si el primero aquí es Edwin Hidalgo y Gerardo Los dos están pésimos No Mira Alejandrita O sea Siempre la vamos a traer aquí Si le dice que le gusta a uno No pues No se preocupe pues ¿Verdad? Creo que no le gustaron ninguno a ninguno Sí Pero bueno Ahí está Para usted tiene que votar Recuerde A través de la fanpage de Hola El Salvador Vote Ya va a encontrar esta imagen Donde bueno Dice vota por tomarme favorito ¡Ah! Sí, cómo no Ajá Y este año si voy a ahorrar Yo cuando tengo dinero O sea Ya está lista por sentí en cinco minutos O sea Que no estaba lista Nunca están listas las mujeres Nunca Nunca, jamás puede ser Pero bueno Ahí está Para que usted vote a través de la fanpage De Hola El Salvador Ponga Gigi O ponga Luciano O ponga Gigi O Gigi O Gigi O Gigi Ahí está O puede poner Luciano también Pero bueno Vamos a continuar Quiero ver Chicos ¿Cuál fue su favorito? Ya hablando en serio Henry Urbina Pero recuerden Ajá No, quería preguntarle a Alex Porque ahí tenía el micrófono Ajá Alex, ya te dijo Mi querido Luciano Vas a venir siempre Va a venir siempre hija O sea Tenés que votar por uno Andá No Tenés que votar por uno El suyo No, no, no El suyo No mucho me identifico Porque Por el de Lucho No me gusta gastar mucho dinero Me gusta hablar Con todo respeto Pero le voy a dar un abrazo Por lo menos vas a tener un plazo en tu vida Borbo Bien No, a mí me pasa A mí me pasa Es que así les pasa a las mujeres Hombre Uno le dice Mi amor Esto es cierto No, y uno le dice Mira Son 10 a las 9 de la mañana En 5 minutos Puedo traerte Sí Ya está listo No, sí, ya está listo Y qué diablo En ese ratito A mí me pasa A mí me pasa A bañarse Si es que se bañan Es que sí pasa esto Sí pasa Sí pasa esto O mira Ya que te vas Cuando te vas volviendo más grandecita Ya vas buscando más exquisitete Y decís No, pero voy a ir a ver Ya última hora Que todo esté cerrado en la casa Que el gas esté con la cosita abajo Vamos a ver Sí, vamos a ver Ya te vuelves un poco más señora Pensás en la precaución de tu hogar Gracias Mira, vos callate Ando Dios, callate Gracias Pero bueno Ahora sí, ya sabes Hoy es 1 de mayo Así es, sumamente fácil Recuerde votar a través de la fanpage De Olor Sabor Por Luciano O por su servidora O por su servidora O por su servidora Y por Luciano Gracias Ahí va a encontrar estas imágenes Y ahí tiene que votar Para poder decir Quién ganó el día de mañana Quién ganó el día de hoy Inicia Tratemos de iniciar Con el pie de derecho Pie de derecho Pie de derecho hoy Con mi equipo Gracias todo el equipo Que va a votar por mí Del troll center Que vota por mucho Ya, ya tengo un voto aquí Es de palabra Pero ya tengo el voto Y ya voy a votar Ahí también por Facebook Ahí está Pero bueno Nos vamos a hacer una nota Sobre el día del trabajo Ya lo saben Este día Felicidades a todos los trabajadores De nuestro país Cabe destacar Que los únicos países Que no están celebrando El día del trabajo Es Estados Unidos Y Canadá también Que ellos celebran De Labor Day Pero bueno Vamos a continuar Con la buena diversión Está con nosotros La orquesta corralera ¿Cómo están? Alejandra, bienvenida Qué gusto tenerte por aquí Gracias, muy buenos días Un gusto estar aquí con ustedes Como siempre Iniciando con pie de derecho La semana Exacto, eso me gustó Pero mira, qué ondas ¿Cómo te ha tratado el 2017? Pues súper bien Muy contenta La semana pasada Estuve en Guatemala Con un hermoso clima Bien hermoso Y pues contenta Gracias a Dios Con mucho trabajo Sí, mira De eso me he dado cuenta Que han tenido muchísimo trabajo Y me he dado cuenta también Que están preparando Nuevo material Contanos Sí, así es Bueno, ya van a escuchar Nuestro primer tema Del segundo disco De nuestro segundo álbum Que sí que espero Que les guste a todos Mira, ¿qué se siente Comenzar a crear álbumes? Comenzar a escribir canciones? Y ya escucharlas Ya cantarlas Pues es una emoción Bueno, yo estoy ya Intentando escribir canciones Eso es Uno hay que ponerle La pasión El ritmo Para que siempre A la gente le guste Mira, y muchas personas Vienen Bueno, muchas personas Muchos nos paramos Frente al escenario Y bailamos Cantamos con la música De ustedes Pero no sabemos Todo el trabajo Que esto lleva O sea, muchos ensayos La hora de preparación Acoplarse la delantera Con los músicos La coreografía Con la delantera Los músicos El surfeo De las letras Que siempre se lee Porque la música se lee ¿Cuánto tiempo ensayan ustedes? Bueno, nosotros Ensayamos Cuando podamos Antes de ir a una presentación Nosotros un día antes O si es posible El mismo día Ensayamos Perfecto Mira, también ¿Qué se siente? Tu papá tiene una gran trayectoria Dima Chuchini Y venís con una gran sombra Que te puede empujar O tener ahí un poquito Entonces, ¿qué onda? ¿Qué sentiste Tener un papá Con esa fama? O sea, ese talento Pues yo me siento orgullosa De tener a un padre Que está dentro Del área artística Y muy contenta Porque gracias a él He podido conocer Distintos lugares Y diferentes artistas O gente de televisión Importante Perfecto Alejandra Contanos ¿Cómo te podemos seguir En redes sociales? ¿Cómo te podemos escribir? ¿Cómo escuchamos tu música también? Bueno, me pueden seguir En mi fanpage Alejandra Monge O Orquesta Corralera Me pueden escuchar En la música En el canal de YouTube Como Adar Music O si no Orquesta Corralera Y en las oficinas 2280-0709 Perfecto Alejandra Muchísimas gracias Esa es tu casa Ya sabes Puedes regresar Cuando querrás Sé que tenés Algunos saludos De un montón de personas Que te están esperando Y ya me vas a saludar Ya me vas a saludar Y quiero saludar Primeramente A un compañero Que ahora está cumpliendo años ¡Ey! Te mando un aplauso Para su pompito Alias Mauricio Chavarilla Está cumpliendo años Que se quedan Muchas felicidades Y saludar A todos mis compañeros Del colegio Espero que me estén viendo Que mañana nos vamos a ver En el colegio Se hizo famosa Mirave Mira la Ale Se hizo famosa Y al cantar Perfecto Chicos Los dejo en su casa Vamos a hacer Lo que les gusta Nos vamos a poner a bailar Nos vamos a poner a cantar Así que Se queda con ustedes La orquesta Corralera A bailar con alegría A bailar con alegría No sé lo que no se No sé lo que hago por vivir Pensando en ti No es un capricho Es mi condena Y no hay manera De que te alejes de mí No hay manera No hay manera de que te alejes de mí Hoy que regreso caminando hasta mi hogar En el camino justo me vine a encontrar Aquella rosa que yo quería Que dulcemente tú me la ibas a comprar No hay manera de que te alejes de mí Tú te quedaste llorando Cuando me alejé de ti Y mi corazón sangrado Sin ti ya no sé vivir Es mi condena por vivir pensando en ti No sé lo que hago por vivir pensando en ti No es un capricho Es mi condena Y no hay manera de que te alejes de mí No hay manera de que te alejes de mí Leodán, Alejandra, le canta Con la orquesta Corralera Tú te quedaste llorando Cuando me alejé de ti Y mi corazón sangrado Sin ti ya no sé vivir Es mi condena Es mi condena por vivir pensando en ti No sé lo que hago por vivir pensando en ti No es un capricho Es mi condena Y no hay manera de que te alejes de mí No hay manera de que te alejes de mí Mi discurso es mi condena por vivir pensando en ti La orquesta gamers Entonces la yάze de los seus métodos No hay manera de que te alejes de mí No hay manera de que te alejes de mí No hay manera de que te alejes de ti El bien bonita, pero mentirosa, engañas a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras mentirosas. El bien bonita, pero mentirosa, engañas a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras mentirosas. Ritmo a bailar, bonita y mentirosa. Ritmo a bailar, bonita y mentirosa. Ritmo a bailar, bonita y mentirosa, engañas a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras mentirosas. Ritmo a bailar, bonita y mentirosa, engañas a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras mentirosas. Ritmo a bailar con la corralera. Ritmo a bailar, bonita y mentirosa. Ritmo a bailar, bonita y mentirosa. ¡Gracias! ¡Gracias! Una cerveza la trajo a mí, pa' que alegrara mi vida entera Si la cerveza pudiera oír, tal vez llorara a saber mi pena Una cerveza la trajo a mí, pa' que alegrara mi vida entera Si la cerveza pudiera oír, tal vez llorara a saber mi pena ¡Ahí no va! ¡Vamos a bailar! ¡Ahí no va! ¡Vamos a randear! ¡Ahí no va! 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 ¡Golpe con golpe! ¡Ahí no! ¡Ahí no va! 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 Fue residente, cometió su delito en Estados Unidos, pero el delito que he cometido es perdón habitable ahorita le estamos procesando el perdón migratorio. Ahora no quiere decir que migración te va a probar el perdón también, Ed. Ah, eso te iba a preguntar, porque habría que valorar bajo qué circunstancias te lo trataron o no. Es el caso que tenemos acá, ¿verdad? Sí. Basta se llamaba Glacier. Habla de que se está trabajando un perdón migratorio sobre cuando tenía cuatro años un puesto de residencia a los nueve años de edad en las cuatro años ya fue, en el año 1991, cuando tenía 24 años lo acusaron de un crimen pero todo salió bien. Pero ya en el 2001 fue condenado a tres años de prisión por robo. O sea, también el tipo andaba... Por supuesto, estaba en malos pasos. Estuvo preso 18 meses, pero lo dejaron libre con libertad condicional. Después de eso, tenía que reportarse todos los meses al oficial que le había asignado. Digamos que hasta ahí va bien. Luego dice, él dejó de reportarse, ahí está el problema, y rompió su libertad condicional en la cual creaba un orden de arresto. Y en el periodo de 2004 lo arrestaron y aunque el juez, piensen ustedes bien esto, determinó que no lo iba a procesar pero Migración sí lo procesó. O sea, lo revocaron en su residencia y lo deportaron. Son dos cosas separadas. Completamente, así es. Un juez te puede decir, un juez civil en Estados Unidos en la corte, usted puede decir, no, no tengo caso contra él, pero Migración te puede aplicar la ley. Porque Migración es federal, es juez del Estado en muchos casos. En este caso, Migración, por ser federal, aplicó la ley en él, que él, por haber esa libertad, roto esa libertad condicional, ya tenía dos crímenes y lo podía deportarse. Entonces, la ley migratoria, como te digo, la ley migratoria es muy complicada, es muy complicada y tiene uno que, primeramente, cada caso es muy diferente. Y hablando, cambiando el tema, yo aquí en mi oficina, tengo ahorita unos 10, 12 jóvenes, tal vez más, que ahorita ha sido retenida su residencia, porque cuando fueron a su examen médico, salieron positivos de drogas. Mayor parte, no es el par del tiempo, es marihuana. ¿Salvadoreños? Salvadoreños que están esperando residencia, y los jóvenes hasta de 13 años que han salido positivos. Eso causa que tu proceso lo detengan por lo menos por un año y tienes que todos, cada tres meses, hacerte un examen para ver si está limpiándote. Y al año, si todo ha salido en orden, ya puedes obtener la residencia. Pero ahí no termina. Yo le digo a los jóvenes, y se lo digo al frente de los padres, mira, vas para Estados Unidos, tienes que mantenerte limpio, porque no quieres decir que tengas residencia, no quieres decir que te vas a quedar allá. Y le doy ejemplos de jóvenes que he visto que por estar consumiendo drogas en Estados Unidos, eran residentes y fueron deportados, porque fueron detenidos. Y no son unos, son muchos los que les está pasando. Entonces, el hecho de que te vayan a dar la residencia o que la tengas, no garantiza, y eso quiero enfatizarlo, no garantiza que te vas a quedar en Estados Unidos. Y cuando las personas pagan la embajada americana, el cónsul está aplicando la ley como debe ser. En estos casos, están aplicando la ley y lo importante, te dan oportunidad para que tú puedas limpiar completamente y ya sigas esos exámenes, ese orden que tienes que hacer y posteriormente te pueden dar la residencia. Pero ese problema, creo que es uno de los más grandes en deportaciones, es el problema de la droga. No, definitivamente, es un proceso complicadísimo. Ahora, ¿cuánto tiempo tienes que esperar una persona entonces para volver a aplicar? Porque, independientemente de la situación... Que lo deportaron y era residente, ok. Entiendo yo que un tema progresal no va a aplicar la mente al mes, o no sé yo. Se puede, mira, si digamos, tú saliste de Estados Unidos, tienes 25 años, tú fuiste deportado por drogas. Ok. Por drogas. Primero hay que ver... ¿Está bien? Si no, si te fuiste deportado por drogas hay que ver cuál fue la acusación. Ah, ya. Porque si te detuvieron y tú tenías, fue por uso y te detuvieron con 30 gramos o menos de alguna de esas sustancias, tienes derecho a un perdón. Pero si son 30 gramos o más, no tienes derecho a un perdón. Y te acusaron si es por uso o es por tráfico también. A ver, un paréntesis ahí. Estaba viendo un documental días atrás sobre esta cuestión del tráfico de drogas en el nivel mundial. Así es, así es. ¿Qué pasa si un residente, relacionando el tema, sale del país por algo de razón, por una situación médica, o sea, está autorizado que salga, pues? Si el residente puede salir, por supuesto. Claro, exacto. Y regresa y es víctima de una situación que conversaba con drogas, pero no él es el que trafica, sino que le cambiaron la maleta, tantos casos reales que salgan. Por supuesto, sí. Y ahí lo investiga. ¿Podría perder inmediatamente la residencia? Inmediatamente no. Hay que investigarlo. Tiene que haber un proceso. Tiene que haber un proceso judicial con las cortes, Edwin. Tiene que haber un proceso si te detienen en el aeropuerto y llevas drogas, van a ver qué es lo que sucedió. Te van a someter a un juez de migración. Como te dije, solo un juez de migración es que puede quitar la residencia. Pero tienen que tener... Los residentes, los que están escuchando ahorita, ya estamos fuera de tiempo. Si usted va con residencia, especialmente los jóvenes, se cuide mucho, porque sí, la residencia se puede perder. Y hoy más que nunca, que van a aplicar la ley como debe ser, que están tratando de aplicar la ley como debe ser, si los que están en Estados Unidos que han cometido delitos, que son residentes, pueden enfrentarse a un juez de migración, especialmente si vas a renovar tu tarjeta y sale que cometiste un crimen, te pueden decir, te mandaste a una correspondencia, mire, tiene que reportarse el juez de migración por esto y esto. Entonces ahí, un juez de migración puede determinar si por ese delito, te deporta o no. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Así es la cosa, no es que esté más duro, simplemente la ley siempre ha existido, ahora la están aplicando. La van a aplicar. Y lo mismo aquí, los que se van a ir con residencia, que no crean que porque tienen la residencia, se van a quedar en Estados Unidos. Si tienen que obedecer la ley, vivir de acuerdo, como se supone que vivan en Estados Unidos. ¿Contacto, Heriberto? Pues mira, si tiene alguna pregunta, algún tema migratorio, no solamente este que hemos hablado hoy, me puede escribir a usausamigracion.com con todo gusto, le vamos a contestar preguntas. Estamos en Plaza Suiza, local LB25. Ahí le atendemos. Estando en el país, con todo gusto le puedo atender. Si no estoy, por Skype, puedo atender muchos clientes, los estamos atendiendo. Hoy con la tecnología podemos hacer eso. Los programas los transmitimos via Skype. Hoy está cerrado. Hoy está cerrada la oficina española. Y los números, 2298-9685, 2298-9686, 2298-9330. En las redes sociales, me pueden buscar en Facebook, que estamos también www.ayudamigratoria.com.sb. Y solamente tengo una oficina en El Salvador. Eso iba a decir yo, iba a ser la broma. Y algún migueleño que quiere ir por ahí, no, 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 que venga, tengo muchos clientes de todos los 14 departamentos. Es que ya no existe. Así es, solo aquí. Aunque a veces la idea sale, pero no, es que mucho abarca, poco aprieta, dice. Solo un solo lugar. Mira, sería Chanta, me estaba preguntando de los mangos, me dijo. Yo le dije, paciencia. Paciencia, vamos a ver si la próxima semana tenemos mangos, ¿ok? Porque si como he estado fuera, no, no. Ya voy a revisar. Las ardillas se van a estar comiendo. Bueno, vas a ir con nosotros, ¿verdad? Aquí estamos, y si me permiten otra vez, vamos a quedarnos aquí. Bueno, miren, hoy es lunes, inicio de semana, los que están descansando en casa, hoy el día, se conviene el día del trabajo, lo que estamos trabajando, estamos honrando nuestro trabajo, ¿verdad? Un día que se lo hará comer, ¿verdad? Un día que conmemora el esfuerzo de todas las personas que te den esa bendición de ejercer alguna profesión, un oficio, un trabajo, ¿no? Lo que yo no entiendo, el día del trabajo, pero estamos trabajando. Algunos estamos trabajando, otros están de choto celebrando, así es. Comiendo mango, en la playa. Bueno, seguimos con más de Oles, a favor, con Heriberto más adelante, y la orquesta y muchas cosas más. Pausa. A bailar con la corralera. Cuando yo era sardinita, me sentí un novesito, y siempre a mí me decía, por ahí, por ahí, suavecito, por ahí, por ahí, suavecito, pensando todas las noches, y me hacerme la visita, y siempre a mí me decía, por ahí, por ahí, suavecito, por ahí, por ahí, suavecito, suavecito, por ahí, 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 suavecito. Cada vez que estaba sola Me daba muchos piquitos Y siempre a mí me decía Por ahí, por ahí, suavecito Por ahí, por ahí, suavecito Le gusta bailar muy suave Y un poquito apretadito Y siempre a mí me decía Por ahí, por ahí, suavecito Por ahí, por ahí, suavecito Suavecito, por ahí, suavecito, por ahí Suavecito, por ahí, suavecito Suavecito Ahora que estoy grandecita Yo me siento un viejito Y siempre me anda diciendo Por ahí, por ahí, suavecito Por ahí, por ahí, suavecito Me visita cada rato Y me veo escondidito Y siempre me va diciendo Por ahí, por ahí, suavecito Por ahí, por ahí, suavecito Suavecito, por ahí, suavecito, por ahí Suavecito, por ahí Suavecito, por ahí Suavecito Vente por ahí, no Ja, 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 ja Suavecito No, 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 no Suavecito Y también Suavecito Ten Buenísimo Buenísimo Lo máximo Y es que bueno, pueden seguir a Ale, Alejandra monje en su fanpage y también a la corralera lo máximo, me encanta y bueno y yo sí, disfruto no me voy a parar aquí así que muchísimas gracias nos hicieron la semana ya bueno y también nos pueden seguir a través de las redes sociales y también en los números que aparecieron en pantalla así es, muchísimas gracias por haber venido nos vamos a la cocina pues bueno, no tanto a la cocina bueno, al mercado nos vamos a ir al mercado porque ahora que es el Día Internacional del Trabajo, mucha gente ha descansado pero hay personas que están trabajando en los mercados y es un buen día para que tú vayas y puedas hacer las compras de la semana, como por ejemplo el plato que vamos a hacer el día de hoy que son unos zucchini gratinados o capeados, lo vamos a hacer en una salsita coqueta, lo vamos a llevar al horno y es una manera de que nosotros podamos comer siempre respetando los lunes, que es el día de no comer carne, este movimiento que cada vez toma más auge y que a mí me está gustando más bueno, nuestra estimada compañera Celia de Amagaña ha hecho un huerto casero ayer puso una foto de un zucchini entonces qué buena onda que se esté haciendo más grande y más fuerte este movimiento me encanta, ¿y saben qué es lo mejor? claro, claro lo mejor de lo mejor échese el rollo de lo que vivimos ahora en esta cápsula en el mercado acá en Santa Tecla buenísimo, así que tecleño, pilas hoy vamos a hacer una receta rica mire, no solamente rica sino que además práctica y para ser prácticos nos hemos venido acá al mercado los ingredientes para esta receta que le voy a contar son zucchini, zucchini al horno y es que mire, está tomando cada día más fuerza estos ingredientes que ahora los podemos encontrar desde el huerto si usted los puede cosechar mejor pero si no, véngase aquí al mercado y los va a encontrar ¿cuáles son los ingredientes que necesitamos? bueno, dos zucchini, vamos a ocupar un par de cucharadas de mantequilla también vamos a ocupar un par de cucharadas de harina vamos a ocupar leche dos dientes de ajo un poquito de queso enredo vamos a ocupar queso parmesano para gratinar sal y pimienta al gusto ¿se da cuenta? es fácil cocinar cuando usted quiere receta fácil, práctica y sobre todo económica eso es lo más importante mira, al venir a los mercados usted puede encontrar buena variedad de productos y a un muy buen precio ahora, ¿cuánto he invertido en esta receta? en los zucchini salieron 50 centavos en la cabeza de ajo me salieron 17 centavos en la media libra de queso tipo enredo me costó 1.25 y la harina me ha costado 1 dólar eso totaliza 2.92 de dólar para poder hacer una receta que solamente usted la ve acá en Canal 12 increíble 2.92 para hacer una receta que no solamente es sana a ti te va muy bien bueno, no ve bien a todos realmente pero sino que además como tú decías al inicio es económica ¿sí? siempre en los mercados usted va a encontrar las opciones más frescas las más rentables de una manera sana, ordenada buen parqueo vayas a los mercados así que bueno, ahí está la invitación para que ya más adelante vamos a ver cómo realizar la receta ya tenemos los ingredientes ya tenemos el precio así que bueno, mañana va a ser también un buen día por si no lo puede hacer o ya tiene preparado algo bueno, para que usted mañana la haga tranquilamente y si usted quiere saber también todo cada uno de los detalles va a encontrar estos videos de esto en vivo o sea, esto esto en vivo a través de la fanpage de Hola El Salvador va a encontrar la receta va a encontrar los ingredientes y también las cápsulas de precios así es, así que váyase a la página de Hola El Salvador ahí la va a encontrar y ya ahorita en momentito allí nos ponemos a cocinar chivísimo vamos a continuar vamos a una pausa y regresamos bienvenidos damas y caballeros a la cocina más delicioso a la mejor de la televisión mi querido Frank Arevalo como siempre buenas vibras y esta vez actor ese chico atleto hombre, si es todo en uno Henry chicos, buenos días buenos días Freddy buenos días Frank ¿cómo estás? bien, mira, contento mucho que platicar estábamos ahorita yo también te estaba viendo así que me contabas que ayer tuviste una presentación la verdad qué lástima que todavía no te puedo ver y ayer estuvimos coincidiendo porque yo también estuve en Santana sí hombre un saludo especial para la gente de Santana ayer estuve en el teatro allá bonito mira qué lugar más precioso así que las personas que todavía no conocen el teatro Santana vaya hombre súper bonito eso sí no hay que tomar fotografías ni llevar líquidos bueno miren le voy a contar vamos a hacer unos zucchini que a ti te va a gustar mucho esta receta es una receta fácil práctica sobre todo es nutritiva porque vamos zucchini el zucchini sabes tú que es un 95% líquido o sea que tú te lo comes y no vas a ganar calorías ¿cuál es la diferencia entre el zucchini y el pepino? pregunto porque se parece fíjate que sí se parece pero su composición es diferente yo pensé que me ibas a decir cuál es la diferencia entre el zucchini y el ayote ahí sí tiene un parentesco no tiene un parentesco más grande sí pero con el con el el pepino el pepino sí es es completamente diferente desde aquí parece pepino fíjate pipián ayote y zucchini son muy similares ahora para que se conozca los ingredientes Freddy se los va a decir a continuación y nos ponemos a cocinar y a platicar a ver Freddy con gusto mi querido Frank atención en casita aquí están nuestros ingredientes para el zucchini al horno obviamente vamos a utilizar dos zucchini en rodajas luego ¿qué le parece si le agrega dos cucharaditas de mantequilla además otras dos cucharaditas de harina luego bueno el ajo no puede faltar dos ingredientes de ajo obviamente una taza de leche además una libra de queso en redo luego dos cucharadas de queso parmesano sal y pimienta al gusto me encantó como que fueran parientes del ayote el zucchini algo así ¿verdad? ok vamos chicos con ustedes ahí está pero bueno Henry yo te voy a pedir que me ayudes vas a decir en Santa Ana ¿viste mujeres hermosas? sí por supuesto yo sé que las mujeres más bonitas están en Santa Ana no mira yo te tengo que decir algo en los 14 departamentos siempre veo mujeres guapas no pero dice Frank que resalta la hay que tener esposa Santa por eso pero si es cierto y bueno la cosa es que para mientras yo voy a cortar los zucchinis pero vas a empezar tenemos acá aceite de oliva y vamos a hacer una salsa que ha sido en honor a una mujer hermosa que es bechamel entonces vas a ah de verdad sí 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 ya te voy a contar la historia vas a poner ahorita la mantequilla que estamos poniendo sobre una base de aceite de oliva para que no se nos queme la mantequilla para mientras vamos a empezar a hacer lascas Henry le gustaron las morenas de Santa Ana Henry sí guapa y no solo hay morenas hay chelitas y le voy a contar sí sí ayer estuvimos cocinando en una feria ganadera en Santa Ana a usted era yo lo saludé Frank y usted no me dio yo lo saludé cuando iba así allá va mi Frank y no me dio así mira como me había choyado mire ni caso te hizo mi chipola me dio bueno dije lo voy a ver en lunes vaya ya está derretida vamos a poner ahorita harina dale empezalo a remover por favor y vamos a hacer un espesante mira por cierto saludar a las personas que viven en la colonia El Ibu allá de Santa Ana que por ahí me fui a un lugar hay unos asiáticos que venden unas cosas ahí ricas también ay ya ven para que yo sí conozco por ahí bueno mira ayer en esa feria un montón de gente que me dijo que miraba el programa quiero saludar primero a la señora Tatiana y a su esposo el capitán Rojas que me dice y me lo dijo el capitán me dijo mire mejor yo siempre me veo el programa me gusta cada una de las secciones cada uno de ustedes tiene un personaje que lo desarrolla muy bien y hace que el programa sea rico que sea enriquecedor muchas gracias de igual forma Connie Odette fueron unas niñas que estuvieron ayer en esta feria nos dijeron que nos miraban y un montón de gente mira de hecho probé un sorbete que cosa más deliciosa un sorbete artesanal de mora y leche ahí en la feria andaban los sorbetes los sorbetes de mi abuelo Freddy se los pueden claro los de Mitillo también no seas payaso ya que estaba hablando de eso ayer hubo un desfile en Santa Ana un montón de caballos y creo que venían que estaban por donde te digo como se llama la calle que entra del redondel por ahí por ahí arriba uno de los cuadros es que por ahí lo vi Fran es que será él lo que anda haciendo iba tirando dulce de hierbo si iba así si no decir pero que le pareció bien verdad Frank oh bonito la verdad es que si yo tengo mucho cariño por la gente de Santa Ana siempre pues el lugar es bonito la gente es muy amable como en todos los departamentos pues pero pero si Santa Ana tiene algo para mi muy 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 pero ayer hizo un calor de allá en Santa Ana fíjate que si no calculo mal eran como 40 grados yo le calculo como a las 12 de la media unos 38 pero si estuvo caliente fíjate que es peculiar porque Santa Ana es como uno de los lugares más frescos bueno pero es que al final llogó ayer como a las 10 de la noche estaba lloviendo en Santa Ana sí 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 gran tormentón que cayó Freddy usted es de Santa Ana o no porque le veo una cara como ah no dormiste en la casa Freddy perdón ah no dormiste en la casa no estuviste en Santa Ana ya Freddy ah ok cambiemos de tema entonces antes que te dejen durmiendo en el patio gracias Enrique gracias sí qué fuerte qué suerte fuera que en el patio sí bien raro no vaya a ser que nos escuchen las cosas de Freddy ah no está bien gracias buenísimo sí fíjense que realmente no hubo calor de verdad hubo calor y la variante también que no hubo ni energía eléctrica y era un ser problema hasta las 5 de la tarde para ver que sí estuve en Santa Ana a usted era Frank no me quiso hablar pero está bueno este Freddy mira qué le pusiste aquí el queso sí le hemos puesto queso para que empiece más rápido siempre hay que estarlo moviendo así es ahora acá tengo los zucchini que los zucchini si usted quiere lo hemos cortado en lascas lascas delgadas si usted quiere le puede pegar una salteada rápida para que sea mucho más fácil eso se va a ir al horno entonces lo va a ir poniendo acá de a poco lo va a ir ordenando entonces ese recipiente en el que lo ponés tiene que ser resistente al exacto al fuego verdad para meterlo al horno exacto normalmente esto le llamamos una fuente una fuente refractaria porque pues el calor lo guarda bien y hace que no se nos vaya a quebrar sí sí es muy importante eso entonces ponemos acá un poco de queso vamos a ver Lucho cómo estás estamos cocinando Lucho no no aparte que me gusta el zucchini me fascina a mí sí sí personalmente pero también quiero mandar un saludo y quiero que usted también lo salude a un profesor que yo tuve desde chiquito que me enseñó el lenguaje ajá profesor Valdivieso Miguel Valdivieso ahí en Ataco nos está viendo ahorita ah bueno señor Valdivieso para toda la gente de Ataco también ¿qué te daba? me daba lenguaje lenguaje ¿qué tal era? malo 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 habla hasta por los codos es que es una cosa hablar y otra que te enseñen un saludo para allá para toda la gente de Ataco igual mira sí 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 que rico le está quedando hoy que es el día del trabajo se está cumpliendo años una persona le dicen Ron Bonilla o sea imagínate se ha pedido Bonilla pero no es Don es Ron Bonilla es Ron Bonilla así que ya que están saludando cumpleaños voy a saludar también a una cumpleañera ¿a quién? a la abuelita Delia que está cumpliendo años y sé que nos está viendo está pendiente de la cocina ahora en El Salvador así que siga cumpliendo muchísimos años saludos a dos amigas que conocí en una farmacia que está por un supermercado por su casa pero la Mira del Valle hay unas amigas que siempre me dicen usted nunca me manda saludos tuvo el honor ella de inyectarme la nalga está bueno como no me puso una dirección así que muchas gracias amiga si no lo digo así no nos vamos a ver quién es ¿qué onda? ¿qué onda? ¿qué onda? ¿qué onda? pero bueno hay cositas de esos honores que uno dice ¿por qué me tocó a mí? vae bien cachorro vamos a agarrar un poco acá lo vamos a poner aquí mira y esto se va a ir mezclando vamos a poner el resto lo va poniendo como capas si tú querés o sea es optativo creo yo que es la mejor manera para que puedas bañar uniformemente todo y al final vamos a poner queso mira abundante queso el queso tipo enredo usted ya se lo enseñé usted lo va a congelar dado caso ¿verdad? porque uno a veces hace la receta con lo que tiene en la casa le podría poner quesillo digamos es que el enredo es un quesillo solo que es más chicloso entonces sí o sea solamente haga el mismo proceso lo pone a congelar y después con un rallador de queso o un rallador de pan lo hace en estas tiras entonces ya al final mire lo que va a hacer es que va a poner acá el parmesano y esto lo va a llevar al horno ¿sí? ¿más o menos cuánto tiempo? nada o sea porque ya lo tenemos unos son unos 5 minutos nada más a fundir el queso y sobre todo a gratinar después de eso lo llevas al horno ¿verdad? ¿cuánto tiempo? es que estoy pendiente de otras cosas ¿no? ¿cuánto tiempo lo pones? 5 minutos no, 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 5 minutos va, va, va hay que disculpar viene acelerado él ¿no le puede preguntar uno? es que no es que lo acaba de preguntar ¿cuánto? yo pregunto porque le estoy jugando su salsa su salsa que se le va a quemar porque no me dice ya la puede dejar de mover y a uno ya le duele la mano de estar moviendo de otro lado ahí está entonces vean cómo le va a quedar acá aquí está pasame el plato por favor no, ya déjalo ¿aquí? no, este deja de moverlo ya lo dejé ya me duele la mano te vi que estaba ya con ahí con si no hace el delote volado vean cómo ha quedado quemadito que es el gratinado y ahora me vas a hacer el favor lo vamos a poner cerca 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 una dos voilà mira rico ves el queso ¿sí? a esto es a lo que me refiero esto solo lo haces con el enredo el enredo el enredo es súper súper chicloso el platillo preferido de lópez de araña me encanta esa es su comida favorita Freddy la gratis con qué lo acompañas ahora vean esto no es un side así normal o sea no es una guarnición es un plato completo yo te recomendaría una buena ensalada y ahí estás ¿cuántas calorías? nada porque estás hablando de una concentración de agua a lo sumo tal vez pues el queso o la crema mira pero tengo una pregunta ¿cuánto tiempo lo llevas al horno? redes sociales ¿a dónde lo ven hombre? che flancareo a lo en Facebook y ahí le voy a decir ¿cuánto tengo nombre? cinco minutos en el horno y ya está vamos a una pausa ya venimos bueno seguimos con más de Ol Salvador Heriberto amablemente todos los días lunes nos visita y el tema que hemos abordado esta mañana que es un poco digamos difícil de creer yo le decía a Heriberto que ¿cómo es posible que una persona que es residente recibe en los Estados Unidos teniendo otros beneficios no cambie su estatus a ciudadanos ¿verdad? como que se ver menos laborales y se mete un problema y puede ser deportado después de vivir 30 años 40 años en Estados Unidos bueno ese es el tema que hemos estado hablando el día de ahora y la verdad es que que es el llamado para los residentes permanentes que están ahí que mejor se opten por la ciudadanía ¿qué factores piensan que influyen porque la persona no es económico porque no es en muchos casos económico pero la mayoría es que no te aprende el idioma Edwin muchos están esperando cuando pueden tomar el examen en español y si se puede tomar en español pero tiene por ejemplo si tiene 50 años de edad debe llevar 20 años de residente tiene que aplicar las dos cosas para poder hacer el examen de ciudadanía español o 55 años de edad y 15 años de residencia entonces en ese tiempo ya puedes hacerlo pero muchas personas llevo que veo que llevan 20, 30 años tienen la edad pero tampoco se animan a hacerse ciudadanos de Estados Unidos entonces yo animo a muchas personas y siempre lo hemos dicho en el programa que si tienen la oportunidad que soliciten la ciudadanía porque va a tener más beneficios también y eso es lo que estamos hablando el tema de hoy que a un residente lo pueden deportar si es ciudadano no lo van a deportar y es interesante mirar algo hoy lo de la ciudadanía porque está creo que va a llegar un caso a la Corte Suprema de Justicia una demanda que se han hecho porque están tomando cosas muy pequeñitas que a veces omiten las personas en su solicitud de ciudadanía para decir que cometió fraude en la solicitud y quitar la ciudadanía hay un caso que está llegando a la Corte Suprema de Justicia estaba escuchando sobre eso en Estados Unidos por ejemplo usualmente el proceso de ciudadanía podía preguntar una pregunta si tú has tenido un nickname un sobrenombre a veces tú tienes tu nombre Edwin pero te pueden decir otra como el apodo en mi caso en mi caso mi nombre es Heriberto pero muchos me dicen Eri o en Puerto Rico me decían Pito si tú llenas la solicitud de ciudadanía deberías mencionar que tienes esos sobrenombres pero muchas personas lo omiten o se lo olvidan pero te lo preguntan en el formulario de ciudadanía entonces si eso tú lo obviaste si era cierto para mí eso es una tontería pero creo que quieren aplicarlo como que cometiste fraude entonces ese caso va a llegar a la Corte Suprema de Justicia entonces cuando uno va a someter ciudadanía es importante que llene ese formulario correctamente muy muy importante y otra cosa que quería decir antes que me hagas la pregunta es que antes mencioné que una persona después que era deportada siendo residente podía regresar si tienes opción para someter un perdón migratorio pero es bueno mencionar que no aprueban todos los perdones eso es lo que quería decir no porque uno lo someta quiere decir que migración lo va a aprobar eso es ya lo hemos platicado y esa que la gente debe tener como digamos muy presente en unos casos sí otros casos no pero bueno vamos a pasar también a algunas consultas de la gente siempre hacemos sondeos en la población y aquí va el primero buenos días ¿es necesario tener visa para viajar a Puerto Rico? ah bueno mira otra pregunta quiero ir a la isla del encanto el cipoto a bailar salsa y merengue bueno claro que sí Puerto Rico es un territorio de Estados Unidos lo que se llama en inglés un commonwealth un estado libre asociado y desde 1898 que hubo la guerra hispanoamericana Puerto Rico pasó a ser parte de Estados Unidos y en 1941 le dieron la ciudadanía a todos los puertorriqueños entonces por ende es un territorio de Estados Unidos por ejemplo si tú viajas de Nueva York de Miami de Washington a Puerto Rico es considerado un vuelo interno dentro de Estados Unidos como si vuelas a Hawaii o Alaska son vuelos internos porque son territorios pero si llegas digamos de El Salvador llegas de Panamá llegas de Sudamérica a Puerto Rico es un vuelo internacional estás entrando a Estados Unidos ya necesitas una visa americana y vas a pasar por migración y aduanas como hace en cualquier puerto de entrada en Estados Unidos y alguien puede decir ah pero a lo mejor así se facilita más porque decís que no vas para Estados Unidos sino que para Puerto Rico es lo mismo tú vas para Puerto Rico necesitas ir a la embajada americana y solicitar tu visa para poder viajar pero puedes especificar que vas para Puerto Rico claro puedes decir que voy para Puerto Rico tienes familiares allá o tienes amistades y usas esa referencia esa dirección pero vas a necesitar la visa estadounidense para poder viajar interesante ¿no? ok ¿hay más más sondeos? sí más sondeos adelante buenos días ¿cuándo es necesario un perdón migratorio? buena pregunta ya hablamos de eso pero hay que repetirlo ¿cuándo es necesario? ¿cuándo es necesario un perdón migratorio? estamos hablando de la gente que fueron residentes pero en general un perdón migratorio es necesario cuando tú tienes lo que se llama una inelegibilidad o migratoria inelegibilidad puede ser deportación ilegalidad en Estados Unidos que todavía necesitas el perdón porque pudiste haber estado ilegal hace 20 años y ya no necesitaron perdón porque pasaron 10 años desde que regresaste si cometiste un delito o sea estamos hablando de los que son residentes que deportan por delito cometiste un delito necesitas perdón fraude si a ti te acusan de ser un traficante de personas que se llama coyote o sea si tú tienes una inelegibilidad migratoria necesitas un perdón pero muchas personas creen que porque tú ves esa inelegibilidad puedo someter un perdón en cualquier momento y no es cierto solamente el perdón lo vas a someter cuando hay una petición relacionada con esa posibilidad de obtener la residencia o sea entonces cuando tú llegas a la embajada americana ahí el oficial consular te va a decir necesita someter un perdón por esta razón ¿y cuánto tiempo tarda la respuesta la resolución de un perdón migratorio? mira promedio hoy está tardando 6 a 8 meses yo tengo un caso en Estados Unidos ahorita que acaban de aprobar el perdón porque ese perdón lo hicimos allá lo que se llama el I-601A que me lo aprobaron como en 2 meses me sorprendió entonces rápido sí así es entonces pero si el promedio perdón 6 a 8 meses también se pueden hacer perdones en Estados Unidos hoy que muchos de mis clientes se los hacemos allá que están esperando su proceso de residencia pero la ley permite que ciertas categorías podamos hacer allá antes de venir la entrevista a El Salvador entonces pero el perdón migratorio es por existir una inelegibilidad y en inelegibilidades son muchas y cada inelegibilidad para cada persona es diferente todo varía por eso es que todo perdón es diferente pero el perdón migratorio es un proceso que se somete a migración con cierta evidencia para demostrar que existe también lo que llama sufrimiento extremo de parte del peticionario y este ¿hace cuánto existe este este el proceso de perdón si porque no es no reciente mira tendría que buscar a ver cuándo fue que comenzó antes era más fácil de someter un perdón porque hablando con una persona en Estados Unidos que pudo ajustar por medio de la amnistía del presidente Reagan ella este cuando firmó se dieron cuenta que había cometido cierto fraude y le dijeron mire firme este documento que era el proceso de perdón lo firmó pagó una multa y en ese momento se lo dieron el perdón ahí inmediatamente así se procesaba antes entonces todo esto ha ido evolucionando con los años cómo se hace el proceso pero esto se dio adelante en los años 80 ya existía el proceso de perdón pero era muy diferente a lo que eso si la cosa ha cambiado totalmente así es muy diferente bueno hay más sondeos por ahí vamos a ver adelante buenos días tengo planes de ir a un crucero que sale de Miami para Sudamérica necesito tener visa de turista de Miami para Sudamérica pues mira no necesariamente hacer una visa de turista aunque muchos piden visa de turista podría pedir también una visa de tránsito que es lo que llama la visa C1 bien la visa esa visa existe pero tienes que llenar los mismos requisitos que una visa de turista usualmente lo único que en ese momento cuando vas al oficial consular le puedes decir pienso ir a un crucero puedes llevar información de ese crucero el brochure si te dan en la agencia de viaje te pueden dar un un itinerario de lo que va a ser y presentarlo como tal que va a estar este crucero y necesitas entrar a Estados Unidos es de transición ¿verdad? es de tránsito te dan una visa C1 usualmente para dos entradas para ingresar ahorita que vas y cuando regresas al crucero y regresarte al país entonces esa visa C1 yo a veces les recomiendo a mis clientes si van a pedir visa C1 y califican para una visa de turista pedir la visa de turista la visa B1 porque esa te la van a dar ya por 10 años usualmente aunque la base va a ser que vas a ir a un crucero pero pedir la visa la visa ¿esto no sea caso de negación de la C1? yo he solicitado muchas visas C1 y la mayoría las emiten personas que van para Australia van para Europa porque los boletos son más baratos viajando por medio de Estados Unidos en muchos casos y muchos no saben que la visa C1 te permite quedarte 29 días en Estados Unidos así es usualmente le imprimo a mis clientes una hoja de la misma regulación que dice la visa C1 tú puedes al ingresar o al regresar quedarte una o dos semanas visitando a parientes y después venirte a parientes obviamente como visa turista no necesitas hacer otra cosa ¿verdad? ¿de la visa B1 o de turista? después de turista pero la visa C1 si permite no es que tú tienes que pasar y salir del aeropuerto te permite permanecer cierta cantidad de tiempo en Estados Unidos retomando el tema Heriberto Inicial ¿qué recomendaciones puedes dar tú así generar a las personas con esta situación de la residencia que cuida la residencia? eso es lo primero muchos que tienen el beneficio y las personas que sintonizan el programa que tienen familiares allá que se lo digan mira cuida tu residencia si vas muchas personas les gusta darse el trago en diferentes celebraciones si te vas al trago no manejas ese es un problema que le causa a muchas personas a los jovencitos que usualmente que van a obtener la residencia o que leen consejo que están allá que se alejen de los vicios especialmente el de la droga porque eso te digo estoy viendo que muchos de los jóvenes que deportan que tenían residencia fue por motivo de las drogas entonces se pierde y muchos jóvenes que están ahorita en espera de la residencia que han salido ya positivos y que están en espera del proceso que cambien que dejen esos vicios y que cuando lleguen a Estados Unidos usualmente evitar esas malas compañías que los pueden llevar a tener estos vicios nuevamente y a meterse en problemas por ejemplo tú vas a Estados Unidos y a ti te detienen y te acusan tú perteneces a cualquier grupo grupo directivo te pueden deportar también entonces hay que tener mucho cuidado es un beneficio tenerla muchas personas la quieren y no la pueden tener y muchos que la tienen no la cuidan tanto que cuesta porque cuesta y muchas personas culpan a veces a la sección consular embajada americana que le negaron la residencia y los oficiales consular lo que hacen es aplicar la ley aplican la ley migratoria y ahí no hay vuelta la ley migratoria es la ley migratoria y los consules tienen que aplicarla así es y cualquier oficial de migración en Estados Unidos también entonces y hoy más que nunca se va a aplicar la ley migratoria yo quisiera que reforzar rápidamente aquella parte que platicamos días atrás con relación a esta cuestión de los rumores de los nuevos cambios que supuestamente presenta Donald Trump pero que al final se ve igual la cosa y ha bajado digamos el caudal de asistencia para solventar visa la gente tiene ciertos temores y la verdad que sí igual es decir mira yo le llamo el efecto Trump muchas personas han dejado de aplicar para visa sí la ha bajado bastante pero yo le digo las personas sigan mira no dan todas las visas tampoco no se puede decir que todas las visas tú tienes que llenar los requisitos por supuesto pero no quiere decir Estados Unidos depende del turismo el consul depende el consulado depende de que las personas apliquen para visa también y no te las van a estar negando todas pero sí las personas todavía pueden aplicar para visa están dando visas pero sí llenar los requisitos es hacer un proceso correcto esa es la clave Heriberto muchas gracias que se comuniquen conmigo usa usamigracion arroba gmail punto com envíeme su mensaje y vamos a tratar de contestar lo más pronto posible y búsqueme en Plaza Suiza en San Salvador local LB25 con todo gusto la tenemos ahí en pantalla están los números bien colorín colorado desde el cuento se acabó se acabó ok vamos a hacer una pausa rápido pero señoras sí señores aquí estamos ya con el juego de la semana arrancamos productora con quienes ajá muy bien chicos ok a ellos ustedes ustedes están viendo chicos ok mira 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 oho oho ok oho 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 ok oho oh oho 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 ok oho Ok, perdón, perdón, dale, dale Llegamos a la conclusión De que son gorritos de hule Para cuando le van a hacer Como mecha, rayita Y que por ahí le sale Bueno, bueno, ni modo, ¿verdad? Correcto, correcto Es protector De frutas ¿Me entiendes? Para que las boscas No anden encima de ellas Correcto, correcto Pero solo el gorrito Interesante eso, pierna Es Lo siento, lo siento No era así Vamos con las chicas Me gusta ray porque es el correcto Luch, ¿qué pasó Mi cachorro? Pero está lleno el gorrito, me gustó Parecía Se parecía El niño El niño Pasó, Capi Gracias por disfrutarnos En toda la república En el día del trabajo Totalmente en vivo Hola, El Salvador Mira, entonces vení Pregunto Chicas Corre, Selena Cinco, cuatro, tres, dos ¿Lo tiene? ¿Qué iba a decir? Bueno, creemos que es Creemos que es Un estuche Para meter Navajas Cortopulsantes Guau No, mi niña Atención Es un Portapuro Sirve para evitar que los puros se arruinen por la humedad de la pinta El otro parece Ya le miras la risa Es Empatados Vamos con La siguiente imagen Guau Se miran Se pone Más interesante El juego Y por supuesto Gracias por disfrutarnos La comodidad De su hogar ¿O sí? Supongas Este baile Que es una bomba Bomba Uy, no me puse esto Como me lo puse La mañana Bomba No, no Para que sea Uy, no, no Seguimos segundos Agármelo Vamos a ver Vamos a ver Que frío Vamos a calmarlo Vamos a calmarlo Ok Esta la bailaba yo en los 15 años Ok Me imagino A estas alturas ya Pensamos que es un aparato para meter los dedos y estos cepillos giran ahí y te limpian las cutículas, las uñas. Bastante creativo, no, es un lavador de cubiertos, es un aparato de uso doméstico. Pero chido, tal vez, porque es un restaurante. En una manera más rápida, los utensilios, lo lamento. Y acuérdense que a ellos le bajaron un punto a la idea de que íbamos juntos, le bajaron un punto por el playbook que hubo, entonces íbamos iguales. Sí, vamos con las chicas. Vamos, chicos, vamos, chicas. No, 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 no. Ya, ya, ya. A ver, ¿qué dice? Nuestra vocera, la Gigi. Vamos, Gigi. Vamos, Gigi. Es una máquina para hacer presión para cualquier material. Para prensar. Los lamentamos, niñas, es una troqueladora de hierro. Y la misma sirve para cortar el contorno de piezas de metal. ¡Chao! ¡Cera cero! ¡Vamos, Gigi! ¡Vamos, Gigi! ¡Vamos, Gigi! ¡Vamos, Gigi! ¡Vamos, Gigi!